esto es vida de la vida de aquí de santo domingo la vida sana y se goza por aquí nos encontramos en el río de uno de los ríos de aquí de bonao partiendo aquí con la familia la prima los primos estamos haciendo un pequeño cocinadito aquí yo soy yo soy no hay nada todavía yo sé no hay nada todavía pero ya ya mismo ya que nos encontramos con morena de la prima está sazonando los pollos y hacía tiempo que no compartíamos pero quitamos así que se vive aquí toda la vida de aquí de campo la vida es buena ¿te acuerdas de la época de nosotros? si guau jugabas en hotel en la cancha y te acuerdas? si que estaba Guillermo, Guillermo era el jefe Guillermo era el jefe guillermo siempre de este y el jefe un saludito allá un saludo de traficante.com para buscar ay dios mío un saludo aquí de campo estoy disfrutando un poco de la vida libre y no me gustaría que ustedes estuvieran aquí pero como no están estoy yo yo me como los de ustedes sino de que aparezca también porque ya tú sabes te aportan todo encendido es el hermano Dani encendido este videito va para youtube así que busquenlo aquí nada más es pura familia aquí estamos pelando los plátanos son suficientes los plátanos ¿tú pelas plátanos bien? y el púo aquí no es y el púo aquí no es El cerejo está bueno. Sí, como que te falta algo que hay que quemar. Como una otra etapa, tú sabes, yo digo eso, son 36 coletes que yo tengo ya. Yo creo que me llevo a dormir, es que no estoy siendo tan culpable, ¿sabes? Marisol, pero este cadero hay que subirlo más. Bueno, ahí tenemos el aceite ya sufriendo. Estamos quemando el azúcar ahora. Seguimos poniendo sazón aquí de pollo. ¿Y el azúcar puede darle un poquito de color a la carne? Claro que sí, hay que quemarlo un poco para que le dé color. No se va a sacar ni tan blanco. Sí. Este es cebolla. Le faltaba el sazón. Ay, qué bonito. Este es de todos los azúcar, ¿eh? Sí. Todo ese fraquecito ahí. Ay, ay, ay. A mí me gusta ver cuando se echa ahí. Exacto, ahí. Está sacada en el coche. Bien contenta ahí adentro. Sí. Sí. Seguimos esperando que se ponga... Pues sí, mi gente, esta es la vida de aquí ya. Están en el frío aquí cocinando con leña. Todo natural. Estamos casi listos ahí para echar el pollo. Sí. 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 ¿Ese palo se te sirve? No. Ahora levanta mucho más. Ahí entra más fuego. Ahora sí lo arreglaron. Ahora sí ahí me la... Estaba como ahogado ahí. Sí. Estaba... Ahora es que vamos a echar la carne. Bueno. Es la manita. Allá vamos Miguel. Sí. Bueno. Llegó el momento que yo esperaba. Ahí coño. Espérate. ¿Cómo te me esperes yo? Dale para allá. Esto sí huele. No, 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 no. Por ahí como ésta es cartilla para acá. Ongel. Ongel. ¿Pero que es lo que está aquí? Ay hombre. Tú verás ahorita, cuando eso comienza, mire. Ahí, vamos a ver un close-up ahí. Te la more, para la cocinera mayor. Llegó la otra con los platanos, carajo. Sí, esa es la de aquella. Hay que juntar otro fogón para los platanos. Hay que buscar otra piedra más. Sí, hay que buscar otra piedra más, porque ahora falta de los platos. Sí. Ahorita te devuelven otra vez, cuando está con el colorcito rojito. Ahora, ¿y qué tú compraste ahí? No, ellos trajeron los pollos, ellos trajeron los platos. Tú no me dijiste a mí que iba a cocinar, tú me dijiste a mí que iba a hacer salami. Sí, pero ¿por qué vamos a comer salami? Vamos a una pausa ahora mismo. Vamos a juntar otro fogoncito para los platanos. No, 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 no.